Trabajadores sanitarios, educadores y pensionados se unieron en esta protesta para exigir la implementación de una política económica que mejore sus ingresos, cercanos a tan solo 1.5 dólares al mes. Según dirigentes sindicales del sector de la salud, la protesta se llevó a cabo en 16 estados de Venezuela y en 17 centros de salud de Caracas. En declaraciones a la prensa, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, denunció que los hospitales no tienen insumos necesarios para prestar los servicios. Agregó que trabajar sin salario es un sacrificio. Otro de los motivos de la protesta fue la persecución y la judicialización de los trabajadores. Hay cerca de 149 trabajadores presos, según lo indicó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela. Hoy volvemos a decirle al gobierno, no hay razones para que esos trabajadores estén presos porque la ley los ampara, porque el derecho a tener la calle está en la Constitución y porque el derecho a los contratos y el salario digno está en la ley orgánica del trabajo. Ambos dirigentes hicieron un llamado a los distintos hospitales y sectores a unirse en una lucha por un salario digno.